Ya quiero acabar este semestre Esta vez les vengo a recomendar una canción de una banda que últimamente he escuchado mucho Se trata de Morat, una banda formada en Bogotá, en Colombia Y la canción que me tiene enloquecida de ellos últimamente es Cuando nadie ve Es algo nuevo Oigan, ¿les gustaría unas curiosidades de esta banda? Manifiéstense a los que les gusta esta banda, por favor En fin La canción trata de un amor imposible Un amor prohibido ya que la persona que estás queriendo está en los brazos de otra persona Y a pesar de la historia tan trágica que puede tener Tiene un ritmo muy movido que realmente me hizo amar esta canción Desde que un amigo me la mostró una noche de traguitos Escúchenla por un momento Les voy a dejar el link de la canción en Spotify y en YouTube Apoyen esta talentosísima banda Y bueno, sin más que decir por ahora, les mando un beso y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!